Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, en Michoacán, fue liberada tras ser secuestrada en Zapopan, en el estado de Jalisco, el pasado 23 de septiembre. La noticia de su liberación fue dada a conocer durante la mañana de este martes por los gobernadores de Michoacán y de Jalisco. Minutos después de las siete horas, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que la presidenta municipal fue localizada con vida y que se encuentra en compañía de las autoridades. Nos da mucho gusto informar que la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, se encuentra con vida y ya está acompañada de las autoridades en Michoacán, declararon. Por su parte, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, también en su cuenta de ex, informó que la alcaldesa se encuentra bien de salud tras su hallazgo en Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán señaló que Sánchez Figueroa fue ubicada en el municipio de Villamar, a 42.6 kilómetros de Cotija, en la zona limítrofe entre los estados de Michoacán y Jalisco. Asimismo, trascendió que la alcaldesa quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales. Fue el pasado sábado cuando la municipio, emanada del Partido Acción Nacional, fue privada de la libertad a manos de un comando en Zapopan, Jalisco. Sigue escuchando información útil en UNO TV.